Cultivando Patria Cultivando Patria desde la unidad de producción Puerto Rosa en la casa de la señora Elsie Fuenmayor que va a estar compartiendo con nosotros hoy la experiencia acá en la producción de arroz, arroz libre de granos rojos, arroz óptimo para la semilla. Estábamos revisando acá algunos contenidos de este importante libro Alimento para Todos de John Madely donde Madely hace una reflexión sobre los esquemas tradicionales de cultivo y lo que significó la revolución verde para los productores pequeños campesinos del mundo. Más de 1.500 millones de campesinos en el mundo son los que producen el alimento en micro, en pequeña, en mediana y en gran escala. De esta manera, pues, estos productores se vieron, algunos, muy pocos, los que tuvieron la oportunidad de cultivar en tierras irrigadas, se vieron favorecidos con esta campaña de semillas y tal que en el programa de la revolución verde se llevaron adelante. Sin embargo, aquellos campesinos que estaban en zonas bajas, en zonas por inundación, en zonas sin sistema de riego, prácticamente no vieron el beneficio de este tipo de cultivo. De esta forma de cultivo. De allí que la experiencia de Madagascar es interesante revisarla y vamos a estar conversando, repito, más adelante sobre esta experiencia. Y cómo, cómo allí se logró en espacios con cero irrigación, con poca irrigación, con menos consumo de semillas, con menos consumo de agroquímicos, la producción de este importante rubro del arroz. Uno de los principales cereales del mundo, del mundo. Yo quisiera que el compañero Arias Cárdenas, que ha sido un, bueno, un enamorado de la producción agrícola, nos hablase cómo ha ido, Pancho, este proceso de recuperación de esos espacios que desde el primer momento, pues, que yo recibí la cartera de agricultura, tú me planteabas sobre el cultivo de arroz en el estado de Zulia. No solo en La Guajira, sino también en otras locaciones de acá, de esta inmensa geografía del estado de Zulia y las otras potencialidades que el Zulia tiene, además de ser el primer productor ganadero del país. Gracias, hermano, de verdad, muy contento de estar contigo, Wilmer, y, bueno, y de que estés viniendo al Zulia, porque realmente, si uno porcentualmente saca las venidas cada dos meses, cada ocho programas nos corresponde uno, para la proporción de lo que significamos en el país. Y el fin del año lo vamos a hacer aquí. Dios mediante, Dios mediante, con mucha alegría y celebrando logros. Mira, tiene como dos contenidos. Yo siento, de verdad, porque uno se pone, ya con la edad se pone más reflexivo, ¿no? Y yo siento que la decisión que tomó el presidente Maduro, que en un principio seguramente los portugueses pensaron, nos quedamos sin un buen gobernador, y yo creo que ganamos, de verdad, un buen ministro. Y que estamos trabajando elementos como que uno traía en el tintero y en el morral y que estamos sacando a la luz, que podemos practicar gracias a tu apoyo. Lo primero que quiero decirte es, ya están en Santa Elena de Guayrén las 200 toneladas de semillas de pasto que necesitábamos y que fue un apoyo directo tuyo. Esperamos, Dios mediante el lunes, después de los trámites de aduana, estar comenzando a traer esas 200 toneladas que van a ser un impacto bien importante para recuperar muchos potreros que se perdieron con la sequía. Pero, por otra parte, el tema del Zulia. El Zulia con un potencial de producción agrícola vegetal extraordinario. Y el Zulia con una vocación que se vino desarrollando de producción ganadera, agrícola animal, usando de manera extensiva los suelos. El cambio que hemos venido dando, yo creo que lo han venido asumiendo por la experiencia y por las facilidades que le ha dado el propio gobierno bolivariano, muchos productores. El silo, el sembrar dentro de la matera, las 10, las 15 hectáreas de sorgo y montar los búnkers, los gusanos y los sacos se van haciendo costosos. Pero, montar los búnkers y tener ahí el lactosilo y tener el alimento permanente. Enriquecido, por supuesto, con el sorgo. Ese apoyo, de verdad, nosotros lo agradecemos. Y hay muchos productores que lo están practicando. Que decían, yo me río de la sequía, me importa la sequía porque yo tengo 2.000 hectáreas y siempre voy a tener humedad. Nos ha convencido de lo contrario. Ese cambio es para nosotros muy bueno. Nos permite aprovechar más la tierra y permite ser más productivos. Pero el otro tema es las potencialidades agrícolas. Hemos venido también descubriéndolas o redescubriéndolas. Porque yo le decía al compañero, quiero plantear a los venezolanos que nos oyen decirlo también. Nosotros fuimos, el Zulia fue, yo nací en los Andes pero me siento perteneciente de alma, vida y corazón a esta tierra. El primer productor de arroz. O sea, el arroz Kisiro era una marca para exportación incluso de arroz. La represa del matícola, porque siempre que hacemos algo tiene consecuencias aguas abajo. Nos quitó, quedan los viejitos hermanos. De 40 años con semillas que uno no sabe si todavía fructificará el arroz Kisiro. ¿Qué están haciendo las comunidades de Guarguaro? Estamos reparando la escuela. Yo creo que el próximo viaje podría ser allá porque te voy a hacer de una vez un planteamiento. Están esperando que crezca y tenga más o menos tamaño el dividivi o el cují para hacer leña, para hacer carbón. Comunidades que fueron prósperas. Ahí están todavía las evidencias con los viejos galpones de Kisiro. Ahorita estamos iniciando allá algunos proyectos con apoyo al privado, pero donde el Ministerio de Agricultura y el propio Ministerio de Agricultura y Tierra necesariamente pueden hermanarse. Es la producción del camarón de agua dulce y con el agua reciclada reiniciar en Kisiro el cultivo del arroz. Esa propuesta la estamos llevando con la gente de Guarguaro y de Kisiro. Ahí te interrumpo Pancho porque yo creo que Kisiro pudiera ser una extraordinaria oportunidad para que el sistema CIA, que es el sistema intensivo del cultivo de arroz, lo pudiéramos aplicar en esa zona. Esa zona cualifica como zona baja y zona con poca irrigación. Ya que nosotros pudiéramos allí con los campesinos, campesinas, con nuestros técnicos, los expertos en el área, empezar a trabajar como un plan piloto para que de la misma manera como está haciendo ELSI acá con otros productores y están haciendo otros productores al sur de acá del Guasarepa, pudiéramos nosotros ir potenciando. Y yo me atrevería a señalar, dejar al Zulia como el productor por excelencia de semilla de arroz para el país, que además tiene un alto valor agregado. Al terminar aquí, vamos a ir a la Sierra de Perijá. Los barí están produciendo arroz. Bueno, de pronto poco, es un inicio, cuatro, cinco hectáreas, pero los barí, en los valles esos que están entre Abuzanquí y la Sierra de Perijá, están produciendo arroz de su propia iniciativa. Es decir, está pegando esta iniciativa y va a permitirnos, la agricultura yo pienso que es fundamental para nosotros con los suelos que tenemos en el Zulia. Yo por eso, agradecerte por esta experiencia y comprometernos. Mucha gente que nos está viendo en el Zulia está acercándose al tema de la agricultura urbana y a la agricultura en los campos que también el propio alcalde. De alto rendimiento. Estos valles del Guasare tienen un potencial extraordinario para la producción de frutales, como tú decías, para el tomate. Café orgánico, que vi por allí una foto que me mostró Carlitos Portillo de la producción de los Yucpa. Café pergamino extraordinario que está allí, pues, en la zona de Tocuco, el Tocuco, por allí. Entonces, bueno, vamos a dejar que Elsie nos explique un poco su experiencia acá en Puerto Rosa con el arroz. Doña Elsie, la guerrera de la Guajira. Amén. Buenos días. Primero, ante todo, le doy las gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Le doy las gracias a usted, ministro, a usted, gobernador. Un placer. Mi alcalde. ¿Cómo está? Mi querido diputado. Mi querido diputado Sergio Fuenmayor. Bueno, nuestra experiencia fue fomentada por el legado que nos dejó nuestro padre, Antonio Fuenmayor, que en paz descanse. Él fue quien inició la siembra de arroz en esta zona y ese legado nos lo pasó a nosotros. A mí, personalmente, y a mi hijo, el ingeniero Nelson Sánchez, que no se encuentra en este momento. Bueno, este cultivo de arroz, esta siembra de arroz, la iniciamos con el apoyo de nuestra fuerza y la del gobierno nacional. El gran apoyo que ustedes nos brindaron. El apoyo del Instituto INEA con el ingeniero Jesús Cabrera, que nos ha dado. Jesús Cabrera, por favor, pase adelante. Jesús Cabrera, que ha sido el ingeniero que ha llevado desde hace mucho tiempo, tiene todas las experiencias de aquí del cultivo del arroz. En estas tierras, el cultivo de una hectárea de arroz puede producir hasta nueve mil kilos. Nueve toneladas. Nueve toneladas. Tiene un gran rendimiento. Libre de granos rojos, de granos negros. Excelente. Desde el principio, primera vez, se sembró para arroz comestible. Siempre ha sido arroz para semillas. Una semilla excelente. A uno, la semilla. Tenemos, en este momento, tenemos una extensión de 20 hectáreas sembradas. Vamos a buscar una ramita por aquí, Elsie. Déjame buscar una rama de esta que está por acá. Tiene una gran... Que está en plena floración. Muy buen rendimiento. En un mes, Dios mediante, debemos de estar cosechando este arroz. Esperemos sacar nueve toneladas, nueve mil toneladas por hectárea. Nueve mil kilos. Nueve mil kilos. O sea, nueve toneladas por hectárea. Nueve toneladas por hectárea. Para poder abastecer de arroz a mi pueblo, a La Guajira, que la necesitamos en esta emergencia. Así es. Bueno, esperemos que los productores incentivaran a otros productores, por favor. Necesitamos sembrar mucho arroz en este momento tan crítico que tenemos, pero estamos saliendo adelante, Dios. Gracias a Dios. Así es. Bueno, Elsie, te quiero informar que en la primera visita que hicimos acá, y vimos esta maravillosa experiencia, nos comprometimos con 200 hectáreas, Pancho, para sembrar arroz en este sector y que íbamos a hacer una especie de descenso de los productores. Ya tenemos la semilla certificada, la semilla registrada, confirme ya, la semilla registrada para 100 hectáreas, 100 hectáreas de semilla que va a salir como semilla certificada. Es decir, que ahí está la semilla, ahí están los insumos, ahí está el financiamiento a través del Banco Agrícola para esos productores y productoras de La Guajira. Tierra fértil y generosa, tierra guerrera, tierra luchadora, tierra trabajadora. Y que lo diga aquí nuestro alcalde, Eber del Carmen. Eber del Carmen Chacón. Eber, allá con esta camarita que está acá, allá con el, con Torombolito ahí, que está ahí con la cámara. Nos encontramos en La Guajira, como lo ha dicho nuestro ministro, en la zona de Puerto Rosas, parroquia, en la Sánchez Rubio, en la ribera del río Guasare. Guasare quiere decir sitio donde se bebe agua, Guasare. Es una tierra muy fértil, recordemos que La Guajira es una tierra de contraste. Desde Castillete, que es una zona cerófila, semidesértica, donde abunda el pastoreo de ovino y caprino. Y tenemos el Golfo de Venezuela, donde la pesca también es abundante. Hasta esta zona sur con gran potencialidad, por experiencia. Aquí se han dado los mejores cultivos a nivel del Zulia, en rendimiento en tomate, en melón, patilla, pimentón, lechosa, guayaba, la cría de ovinos, de caprino y por supuesto de ganado vacuno de doble propósito. Así que, bueno, nuestro agradecimiento al gobierno bolivariano por todo su apoyo. Y para combatir la sequía, que hay una gran potencialidad para producir también pastos de primera calidad, para ser suministrados a un precio solidario a los productores de La Guajira durante la larga sequía. En la zona norte tenemos también molinos de viento, tenemos también los sistemas de jagüeyes, donde el gobierno bolivariano ha dado un apoyo importante. Y que con este invierno, que ha sido bastante generoso, la mayoría de los jagüeyes se han llenado. Por eso, La Guajira está de fiesta hoy con las lluvias. Y como no hay mal que por bien no venga, estamos volviendo la cara al campo. Recordemos que prácticamente un 70% de la población nacional se ha ido a las ciudades. Ha habido como un abandono de campo, pero esta coyuntura nos ha hecho reflexionar y ver lo importante que es el apoyo a la agricultura animal y vegetal. Y aquí en La Guajira tenemos potencial suficiente para ello. Gracias, Eber. Bueno, un fuerte aplauso para nuestro alcalde. Eber es médico, acupunturista. Acupunturista, médico cirugano, productor, chamarrero, chamán, iluminado. Y polivariano chavis. Y además hasta las médulas, pues como dicen allá. Bueno, en el próximo segmento tenemos muchas cosas más que seguir hablando, no solo del cultivo de arroz, sino de esas potencialidades que Eber nos decía. Y aquí quiero yo destacar un elemento muy importante, que es ese estereotipo perverso que nos han querido crear de la comunidad Guayú, de la comunidad Guajira, de nuestras comunidades primigenias, pues, indígenas, de que han sido flojos, que no son, que lo que hacen es puro estar por allí haciendo el comercio. No, señor, no, señora. Ya lo decía ya el ingeniero Carlos Portillo. Usted se va a esa sierra acá de Perigá y toda esa falda de esa sierra está cultivada de café, de ají. Sí, unos ajíes que vimos allí extraordinarios, unas lechosas espectaculares, café orgánico, café orgánico, 100% orgánico. Arroz, como ya lo señalaba, frutales, cría de especies menores, que es bien importante. Es decir, una agroecología, agricultura ecológica, la permacultura, que dice aquí el compañero John Madeleine, se hace presente en todas estas zonas que están por acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver cómo escalamos en volúmenes superiores y cómo hermanamos, cómo hermanamos todos esos esfuerzos para que entonces entre todos sigamos cultivando la patria que todos necesitamos y que todos queremos. El Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela cierra con éxito su zafra del año 2016 para el fortalecimiento de las políticas agroalimentarias que impulsa el presidente Nicolás Maduro en fiel cumplimiento a los lineamientos que en esta materia dejó como legado nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Estamos aquí en el Central Azucarero Venezuela. Desde hace más de tres meses y medio ya comenzamos un proceso de zafra, proceso de molienda y producción de azúcar de más de 140.000 toneladas de caña de azúcar. Bueno, hoy por hoy hemos superado esa meta, a Dios gracias, con el trabajo mancomunado que hemos hecho, no solamente la Corporación Venezolana del Azúcar, sino todo el componente agrícola de la nación. Nos beneficiamos porque somos atendidos mensualmente como Consejo Comunal para ser distribuidas en las familias, y no las familias vulnerables, sino todos, porque hasta los trabajadores con este proyecto de casa a casa, llevándole el azúcar hasta su puerta, también son beneficiados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!